Bicicletas Enrique, desde hace 50 años, la bici que me gusta más. Entrepedales, por Show Sport La Rev. En Entrepedales hablamos ahora de Bicicross, porque se viene la final del Campeonato Provincial que organiza la Asociación Cordobesa de Bicicross. Nos vamos hasta Altagracia para escuchar a Lorena García, que es la Presidenta de la Comisión de Bicicross de Altagracia. Final del Campeonato Provincial. Escuchemos lo que tiene para decirnos. Hola Carlos, buenas tardes. Buenas tardes a la audiencia de Entrepedales. ¿Cuáles son las expectativas, Lorena, de lo que va a suceder el próximo 9 de noviembre en el Parque Federico García Lorca? Bueno, la verdad que cada vez que tenemos un evento nos preparamos con muchas expectativas. Tratamos de brindar a todo el público presente todos los servicios. Para que se vayan contentos, los pilotos estén a gusto. Y la verdad que esperamos un gran número de gente, ya que es una pista que gusta mucho. Lorena, antes de abordar de lleno lo que va a ser la fecha final, ¿por qué no nos comentas un desarrollo, un breve comentario sobre qué es el Campeonato Provincial de Bicicross? Bueno, el Campeonato Provincial consta de siete fechas, de las cuales se distribuyen cada pista de la provincia. En este momento tenemos seis pistas. Puede que para el año que viene tengamos siete, que es la pista de la Bulalle. Las pistas que participan del Campeonato Provincial son Río Cuarto, General de ESA, Altagracia, Córdoba, Villa Sardino y Villa Dolores. Presidenta, ¿cuál es aproximadamente la cantidad de ciclistas que compiten? Más o menos del Campeonato Provincial participan 170 pilotos de toda la provincia. Y depende de las fechas que sean, tenemos presencia de pilotos de La Pampa, La Rioja, Buenos Aires, Santa Fe. Así que la verdad que es muy concurrido el Campeonato Provincial. Estamos conversando con Lorena García, que es una de las organizadoras de la séptima y última fecha del Campeonato Provincial de Bicicross. Breve pausa y ya volvemos por Entrepedales. Bici Partes Cleta, la nueva opción para el bicicletero. Bici Partes Cleta. Entra en nuestro site www.bcleta.com Viví al máximo la experiencia OXEA. Busca la última de carbono rodado 29 OXEA Partner. Frenos a disco Shimano. Desafía tus límites con OXEA. Ahora sí Lorena, abordamos directamente lo que va a ser la fecha final del Campeonato Provincial. Bueno, la séptima fecha y final del Campeonato se va a realizar en la localidad de Altagracia. Más exactamente en el Parque García Lorca. Nosotros contamos con dos partidores. Un partidor de 6 metros, que es el que tiene en todas las pistas. Y un partidor de 8 metros, que fue inaugurado el año pasado con el Campeonato Argentino. Este partidor es por donde se largan las categorías más grandes y profesionales, que son Junior y Elite. Y el segundo partidor en la República Argentina. El primero, el único y el primero fue el de Santiago del Estero, que es la pista internacional que tenemos en la Argentina. Y el segundo lo tenemos acá en Córdoba, en la ciudad de Altagracia. Qué lindo detalle que nos estás haciendo de todo lo que va a ser esa verdadera fiesta del Bicicross. Comentanos un poquito quiénes son las figuras, cuáles son los más representativos. Si te acordás, digamos, cuáles son los ciclistas más destacados. Digo, los pilotos más destacados. Para utilizar la terminología más técnica, la que ustedes utilizan. Bueno, como exponentes tenemos varios destacados. Pilotos muy buenos. Tenemos en Altagracia, en Río Cuarto, lo tenemos a Federico Capello, que es múltiple campeón mundial. Lo tenemos a Mateo Espejo, en la categoría Pro, que es la más grande. También tiene muy buenos títulos. Joaquín Azur Mende, Ignacio Catana de Río Cuarto. La verdad que tenemos muy buenos pilotos. Facundo Lázaro, de acá de Altagracia, en una de las categorías más chicas. La verdad que hay muchos pilotos que se destacan y que tienen un gran futuro. Lorena, sería lindo, sería interesante para todos los oyentes de Entrepedales. Es que después que se termine el campeonato provincial, también nos puedas hacer una especie de reseña de todo lo que sucedió ahí. No solamente en la última fecha, sino también a lo largo del año. ¿Te comprometemos entonces con esa participación? Bueno, sin ningún problema. Estoy a su disposición para contarle todo lo que es nuestro deporte. La última fecha, o sea, nosotros cerramos el campeonato provincial acá en la ciudad de Altagracia. Y la próxima fecha sería el 30 de noviembre y el 1 de diciembre en la localidad de Villa Dolores, que se cierra el campeonato argentino. Y ya por este año estaríamos culminando todo lo que es el BMX. Estamos buscando ya el final de la nota. Lorena, decinos qué va a haber después del campeonato provincial, antes del fin de año. Nosotros acá el 7 de diciembre hacemos en nuestra pista un cierre para todo lo que es categorías escuelitas. Eso es de todos los chicos que nunca han corrido un campeonato provincial o un campeonato argentino, que están simplemente arrancando con este deporte y quieran hacer sus primeras armas. Todos reciben premio, la inscripción es gratuita, así que también los esperamos a ellos. El cierre para vos, Lorena. Bueno, y desde ya quedan todos invitados, entonces, para el sábado 9 de noviembre, final del campeonato provincial en Altagracia. Así que los esperamos para un buen show de nuestros pilotos cordobeses. Fue Lorena García, desde Altagracia, brindándonos un informe completo y detallado de lo que es la actividad del Bicicross en Córdoba, la final del campeonato provincial en Altagracia. Y cuando regresemos, vamos a conversar sobre las importantes realizaciones que hay este fin de semana en Córdoba. Desafío San Agustín, Rally de las Estancias y Circuito Callejero, Ciclismo Routero, en Hernando. Pausa, ya regresamos. Show Sport en la red Córdoba 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.